Las primas se sostienen la mano para no estar solas. Rocío Carrasco es foco de noticias desde que comenzó su batalla legal contra Antonio David Flores y toda la familia se ha visto implicada en los problemas de la expareja. Entre todas las idas y vueltas polémicas, se encuentra Rosario Moedano quien en su momento también atacó a su prima, pero en las últimas horas parece haber cambiado de postura. En una primera ocasión, la cantante habló sobre Rocío Carrasco y no dudó en ser directa y apuntar muy duro contra ella. ¿Qué me he portado mal con ella? Aún sigo esperando que de los motivos. Sin embargo, yo sí puedo decir que ella se ha portado mal conmigo y con toda la familia. Y a las pruebas me remito, aseguró Rosario Moedano a través de su cuenta de Twitter. Más allá de ese impensado ataque contra la presentadora, Rosario Moedano tomó otra decisión a pocas semanas de ese tuit y causó sorpresa en la audiencia por el giro, radical que produjo. Esta vez se trata de un nuevo apoyo que le da a Rocío Carrasco después de lo que comentó a la prensa. Por supuesto que la invitaría. En esa ocasión, la intérprete comentó esta frase que dejó abierta la idea de una posible reconciliación teniendo como motivo la segunda boda que tendrá con Andrés Fernández. Tras esto, Rosario Moedano aclaró, lo ves raro, pero es que yo no vería un día así sin mi gente. No entraría en mí. De esta manera, queda más que claro el hecho de que Rosario Moedano tiene como un miembro importante a Rocío Carrasco, además de considerarla parte de su gente. Es así que la hija de Rocío Jurado podría encontrar una mano y un espacio de contención dentro de todo el drama, que se ha armado en torno a sus relaciones familiares.